El Espíritu Santo Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas Y en cambio tú, te ves nerviosa, demacrada, pálida, ojerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México ¡Fala! Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, demacrada, pálida, ojerosa Y a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar